Bueno, hoy quería anunciarles que acabamos de aprobar el contrato para acondicionar la parcela de Cerro Almodóvar. Acordamos con los vecinos, y ese fue nuestro compromiso, y para lo cual se hizo un proceso participativo, que el kilómetro cero del bosque metropolitano estaría en Cerro Almodóvar. Así que vamos a cumplir esa promesa, vamos a cumplir ese compromiso, y empezamos las labores para acondicionar. Empezarán en junio, esperamos que el plazo para terminarlo sean aproximadamente unos seis meses, como saben, ya empezamos a trabajar porque empezamos con el plan especial de protección arqueológica del cerro, puesto que habíamos encontrado utensilios de sílex que contaban alrededor de 30.000 años, una riqueza que no queremos hacer perder a nuestra ciudad, por tanto, ya estábamos en ese plan especial de protección, pero paralelamente empezamos los trabajos de estabilización de taludes, empezamos los trabajos para reforestarlo, y vamos a hacer también que este cerro, que es un cerro importante, que los vecinos además reconocen como parte de la historia viva de nuestra ciudad, y más de los distritos, concretamente de Villa de Vallecas, de Vicálvaro, que los conectarán en un futuro, pues pueda contar también con un mirador en lo alto del cerro, así como con actividades culturales y también de formación que se van a llevar a cabo. Esto forma parte del proyecto que está siendo impulsado desde el área de urbanismo por Mariano Fuentes, que es el proyecto Madrid-Isla de Color. Revertimos así el hecho de que Madrid a día de hoy es una isla de calor, y uno de sus máximos exponentes es precisamente el cerro Almodóvar, que está en la actualidad en un proceso de desertificación que nos proponemos revertir a partir de la reforestación del cerro.